chicos les damos a todos lo más cordial a bienvenida a este el tercer y último día del free fire star sirios de nada yo soy memo tu amigo streamer en este épico día en este último día de torneo donde se han estado demostrando las mayores habilidades en el free fire de obviamente todos los streamers todos los influencers de los youtubers de free fire de esta comunidad de esta gran casa de streaming de el nonolive el día de hoy tenemos tres salas además de eso se va a definir quién va a convertirse en el campeón si en el campeón del star series así que puedes apoyar por supuesto a todos tus streamers favoritos puedes ir con whatsapp con luz gaming con focus 98 con al cadeno con alex go con poncho el rex con jn squad con raptor gamer con maya aventura con jack tv con money what the fuck y pocha que le están dando el todo por el todo así que les damos a todos lo más cordial bienvenida a esta transmisión para gritar el último voy a en free fire el día de hoy y pasamos por supuesto a ver todos los detalles del torneo en este último día de esa streaming pasamos a ver los formatos de la competencia del día de hoy como ya lo saben esta es la tercera fecha y el día de hoy se verá desde la séptima a la novena sala correspondiente porque tienen tres salas en totalidad que jugar el día de hoy 144 son los jugadores que van a estar participando son 12 los equipos cada equipo se compone por cuatro jugadores una escuadra completa y además de eso podemos ver los puntos porque por cada kill se le otorgará 10 puntos a cada jugador a cada equipo se le otorgará por cada kilo los 10 puntos y por supuesto tenemos de el primero al doceavo lugar donde los puntos serán repartidos desde 300 hasta 0 y los streamers que van a estar con nosotros el día de hoy los youtubers de free fire ahí los streamers de no no live aquí están aquí están sus planillas porque tenemos a whatsapp tenemos a luz gaming tenemos a focus en 98 además besos tenemos a al cadeno tenemos a jack tv tenemos a punch el rex a maya aventura a jn squad a raptor gaming a money what the fuck y por supuesto a pochax y alex go nosotros vamos ya a realizar el registro de la sala para que todos ellos puedan ingresar y además de eso les vamos a comentar que si no están siguiendo a sus streamers favoritos suben o no subense nomás a sus transmisiones les recuerdo que el mapa del día de hoy al igual que durante todas estas fechas ha sido un mapa de purgatorio en formato de escuadra todos absolutamente todos los jugadores tienen que colocar un desfase de dos minutos en sus transmisiones y además de eso no pueden filtrar la contraseña para que no ocurran dificultades de responsabilidad completamente de los streamers ahí estar pero muy muy atentos en no filtrar la contraseña e ingresar a tiempo a la sala la cual ya está creada aquí en el norte además de eso podemos ver aquí ya se vieron los primeros puntajes porque el sistema de ranking está está para ti lo puedes ver desde la computadora por supuesto de dentro de cada página y ojo que en primera posición se encuentra focus en 98 el team de god el team de los campeones hasta el momento porque con cuatro buyas se han coronado en este mismo instante con mil 345 puntos de ranking más 610 puntos de eliminaciones eso es un total de mil trescientos cincuenta y cinco lo que los coloca en top de tabla en este mismo instante además de eso en segunda posición el team de pochas se coloca arriba arriba de jn squad con mil cinco puntos en ranking trescientos a veinte puntos en eliminaciones con un total de mil trescientos veinticinco puntos en tercera posición a el team de jn squad con novecientos ochenta y cinco puntos doscientos sesenta de eliminaciones que les da un total de mil doscientos cuarenta y cinco puntos en cuarta posición el team de alcadeno set setecientos ochenta y cinco son los puntos ojo ahí porque son trescientos veinte lo que tienen de eliminación a muy muy cerquita a lo que es el segundo lugar y ojo que tenemos ahí mil ciento cinco puntos que los tienen en cuarta posición y ojo que en quinta posición a muy muy cerquita del cadeno está el team de whatsapp setecientos treinta y cinco son los puntos además de eso tiene a su adera doscientos cincuenta puntos asociados a las eliminaciones lo que le da un total de novecientos ochenta y cinco puntos en sexta posición a polchol rex con quinientos cincuenta puntos de ranking a doscientos setenta de eliminación a un total de ochocientos veinte puntos luz gaming en sexta posición cuatrocientos ochenta y cinco y ciento diez lo que le da un total de quinientos noventa y cinco puntos octava posición a raptor a doscientos ochenta puntos de ranking cien los de eliminación a trescientos ochenta puntos en total a maya aventura en novena posición a dos ochenta con cincuenta lo que le da un total de tres treinta y por otro lado vamos viendo a shaq tv con doscientos treinta puntos de ranking a un total de cincuenta puntos por las eliminaciones un total de doscientos ochenta y por último para cerrar a alex go con un total de doscientos cuarenta y money what a pack con solamente treinta puntos en doceava posición a pero el día de hoy no estoy solo también estoy acompañado por mi compañero de crónicas el señor envíciate cómo estás envíciate hola 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 bien y tuvemos cómo estamos muy muy bien aquí esperando poder disfrutar free fire del bueno free fire puro y duro hemos estado viendo muchos a muchos jugadores talentosos hemos estado viendo jugadas muy muy épicas y por supuesto me gustaría el día de hoy repetir eso mismo en este último día en esta última salas en estas últimas tres salas de free fire ahora cuéntame envíciate que más o menos cuál es tu resumen de estos dos días quién crees que puede ser el ganador de estas últimas tres salas y por supuesto quién crees que se podría coronar como el ganador de esta free fire star series de no no light podríamos ver que hemos estado viendo todos días que el team de focus focus 98 ha estado haciendo un buen y un impecable trabajo al momento de comenzar y cerrar las partidas pero no nos olvidemos que también está por detrás está whatsapp pochas poncho del rex que ya estaba haciendo un excelente trabajo también al nivel tan tan con el mismo nivel solamente que le faltaría solamente cerrar la partida memos perfecto tienes toda la razón hemos visto que hay jugadores como pochas también por el otro lado focus 98 que está con todo el power pero lo que sí vemos que en primera posición está focus y ojo el team 1 ahí está focus ya entró a la sala por el otro lado también tenemos a toretto el team de al cadeno en tercera posición está el team de poncho el rex en cuarta posición está jn squad en quinta posición está maya a que hermana el team de pedro el y pico y en sexta posición abajo viendo al fin ojo el team de ángel play séptima posición luz gaming en octava posición el team de whatsapp y ojo en doceada posición vidiam un god se ha establecido dentro de la sala estamos esperando que el resto de los competidores ya pueda ingresar recuerden que tienen 10 minutos de forma reglamentaria una vez se cierran estos 10 minutos se cierra la posibilidad de que puedan entrar a la sala y deben esperar a la próxima sala así que tenemos en este instante solamente un par de minutitos más de hecho tenemos por el reglamento aproximadamente 4 minutos y van a iniciar las hostilidades en biciate ahora cuéntame sobre el meta game lo que hemos estado viendo durante estos días cuál crees que va a ser la reina el día de hoy porque hemos visto muchas famas hemos visto también mucha mucha spas 12 mucha m10 14 mucha mp 40 cuál crees que va a ser la arma que va a estar reinando el día de hoy bueno si no va a ser una van a ser dos armas creo que el día de hoy van a estar como siempre a la cercanía y entre los enfrentamientos entre todos que sería la mp 40 y la 10 a la m 10 14 perdón que estarían ahí esas son las reinas en estos combates porque hemos visto que en las partidas al momento de cerrarse ya hay la partida de los últimos enfrentamientos se ve mucho esas armas y para finiquitar la partida esas yo creo que son las que están ahí literalmente para ya acabar el juego porque se son las armas de finiquitar no o sea una m10 14 es muy difícil enfrentar sobre sobre todo a corta distancia y para todos aquellos que nos están viendo en el envío les recuerde que pueden ir a apoyar a sus streamers favoritos durante las pausas de 10 minutos se van a estar sorteando monedas de nono live para ustedes y les recuerdo los premios lo que se están jugando sus streamers para sus comunidades porque el primer lugar va a tener en disposición para su comunidad dos iphone x el segundo lugar dos playstation pro el tercer lugar va a tener dos nintendo switch el cuarto lugar a 20 tarjetas de google play y del quinto al doceavo de tarjetas de google play de es 10 de 100 pesos hay si de 100 pesos mexicanos además de los logos en realidad los avatars especiales y mil moneditas de nono live así que eso es lo que se están jugando en sus comunidades así que si no me están siguiendo o no siguen a sus streamers favoritos vayan sigan los estén pendientes de ellos porque el día de hoy es cierra 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 este enorme streaming este enorme evento el free fire star series de nono live un comentarte que quizás pueda haber ahí algo sobre whatsapp los demás demás de sus miembros que están al día ayer muy arriesgados con esa wm que nos impresionó mucho en sus partidos hoy si una de las cosas que pudieron destacar el día de ayer fue eso el wm que estaba en manos de whatsapp bastante bastante podríamos decir implacable porque al final tirarse de tirarse con una wm sobre todo en momentos finales es bastante arriesgado ahí demuestra obviamente también su habilidad y también caracterizamos las partidas porque el día de ayer hubieron 13 kills durante la partida número 1 13 kills también durante la partida número 3 los jugadores demostraron habilidad además también recordar que el team de focus en 98 quedó en la última posición sin ninguna sin ninguna kill en las últimas partidas lo cual lo dejó un poco más abajo de la tabla pero aún así se quedó en la primera posición y ojo que tiene una diferencia de aproximadamente 525 puntos casi 600 puntos de el segundo lugar lo que significa que son bastante bastante kill además de muy buenas posiciones así que veamos si se mantiene en top de tabla o simplemente son eliminados ahora vamos a confirmar por supuesto que todos entren les voy a comentar un minuto para iniciar porque eso es lo que queda chicos un minuto para iniciar y para iniciar el boya aquí en free fire en nonolive en el star series aquí acompañándote por supuesto tu amigo memo tu amigo es streamer un minuto un minuto reglamentario un minuto reglamentario e inicia ahí se nos informa comenta envíciate así que memo cuál a veces que siempre hacemos esto hemos estado estos tres días ahí comentando cuál va a ser tu apuesta cuál va a ser que te va a impresionar el día de quién crees que te va a impresionar memo uy 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 hablando de caballos ganadores hablando de caballos ganadores bueno dentro de todas las partidas ya está está el team de focus está compuesto por paraguay está compuesto por ryan por el señor x el señor x no lo conocíamos tanto pero a paraguay y a focus si lo conocemos es parte de la comunidad de free fire en la tan también por el otro lado hasta el cadeno o sea están bastantes jugadores a buenos poncho el rex ha demostrado que ha mejorado mucho mucho su habilidad también por el otro lado está el team de whatsapp que tiene alan como su jugador estrella tampoco vamos a descartar a luz gamer que está acompañado también de otro jugador alan que está bastante bastante bien han demostrado los jugadores que están con habilidad por el otro lado pochas que está está también con todo y chat tv entonces es un poco difícil pero yo colocaría mis fichas en la primera sala por lo menos en la primera al team de focus en 98 cuéntame tú cuál sería tu caballo ganador mi caballo ganador en esta oportunidad para así que la gente y los streamer puedan motivarse porque igual está está un poco ahí o sea en el campo de batalla está un poco ahí ausente lo que sería mayaventura o raptor gamer tienen que darle con toda esta batalla pero hoy día yo creo irme relajado hoy día quiero irme por los chicos ahí de mayaventura que quizá hoy día puedan conseguir ahí sumar sumar todo bueno estamos esperando a que el jugador raptor se sume a la sala es el último jugador que nos queda recuerden que los jugadores tenían cita con antelación tenían que colocar sus streaming con dos minutos de diferencia y además de eso no pueden filtrar las contraseñas eso es responsabilidad por supuesto de todos aquellos jugadores y le recuerdo para todos ustedes que están viendo la transmisión en vivo pueden ir directo acá no no la hay puntocom es el h18 34 65 78 la cual es mi sala y ver desde sus propios pcs el ranking de puntajes está listo para ustedes para que lo puedan ver desde sus computadores van a poder ver obviamente todo el sistema de ranking todos los puntos y por supuesto que hoy finaliza esta última partida de free fire vamos a darle 30 segundos y después vamos a iniciar chicos porque se nos viene con todo el estar a series de no no live el día de hoy 30 segunditos más vamos a ver si los jugadores ya están listos vamos a ver si ya están dispuestos a jugarse el todo por el todo si ya los jugadores están concentradísimos ojo que repasamos a todos los participantes por la primera posición o bueno dentro de los team participantes tenemos a whatsapp galuz gaming a focus 98 al cadeno a chac tv a poncho el rex a maya aventura a jn squad a raptor a gaming a money what the fuck a pochas y alex go vamos viendo por supuesto y vamos a consultar a todos los listos los vamos a consultar para poder iniciar para que nadie se pierda de la acción pura y dura de estas partidas de free fire y vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar y esto comienza la primera partida de la última fecha del estar a series de no no live inicia inicia la partida la mayor de la suerte es para todos los jugadores vamos con todo y me pongo de modo castigo nos concentramos chicos espero que estén apoyando por supuesto a todos sus streamers favoritos y vamos a ver a los jugadores porque en este instante el team 1 el team de focus se destaca el team 2 el team de al cadeno poncho el rex en tercera posición a jn squad en cuarta posición quinta es de maya a kerman en sexta posición los jugadores de play acompañados de ulises en séptima posición los gaming en octava whatsapp novedas tenemos a shark tv décima a raptor y por supuesto doceava javi de among god acompañado de pochas a no no ahí están todos los jugadores aprovechando de concentrarse porque comienzan las hostilidades en esta la primera sala de la última fecha de el estar a series de no no live aprovechen de apoyar a sus streamers favoritos y esto inicia porque el día de hoy vamos a gritar la bulla en free fire uff inicia 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 aerolíneas a garena comienza a lanzar su avión a antes de sky lodge ojo ojo desde sky lodge a maver words vamos viendo el avión que se lanza y lo primero que vemos es aj en escuadra con la nueva esquina el señor a bloque lanzándose nuevamente en sky lodge algo que han estado haciendo muy constantemente lo hicieron también durante las partidas pasadas vamos viendo en este instante el team de focus 98 al jugador paraguas al jugador focus que están yéndose hacia el sector de maver words anteriormente también lo habían hecho maver words había sido su sector favorito vamos a ver hacia dónde hacia dónde se van al lanzando acompañado del jugador x acompañado de ryan por el otro lado el team 2 el team de al cadeno ojo que están en forge ojo que están en forge estaba muy cerquita de jn squad está muy cerquita de sky lodge vamos a ver si se logra pillar el team de al cadeno a el team de jn por el otro lado en tercera posición tenemos a poncho el rex obviamente este streamer capaz de destruir a todo el mundo allá en match house apoderándose de todo el útil que tiene por el otro lado jn squad nuevamente de sky lodge maya que hermano vamos viendo marvel words y ojo que más de los está muy muy cerca de focus vamos a ver si comienzan las hostilidades en este instante por el otro lado vamos viendo los jugadores de la sexta el sexto team los jugadores de play mientras al luz gaming está muy cerquita de los jugadores de play están todos muy cerca dos más por el área de marvel words podría tener competencia y una de las cosas que también hemos visto constantemente es a los jugadores de whatsapp allá en pleno brasil ya comandante al parecer estaba durante unos segundos soluteando buscando en su inventario y tenemos a whatsapp uno de los favoritos el día de hoy tomando m 10 14 también con x m 8 ojo que tiene tres a de chaleco uno de casco uno de cabeza tres de pecho así es como lo pedimos en méxico mientras por el otro lado vamos viendo a chac tv en en pleno lumber mill aprovechando los beneficios de estar en esa esquina mucho mucho loota gratis mucho loot free mientras raptor está también en madhouse podría pillarse con poncho el rex vamos a ver si se ven las caras se inicia alguno de ellos en las hostilidades hasta el momento todos pasivos vamos viendo si alguno se logra ver y por el otro lado solito solito diamon gott en el sector de sentosa les recuerdo chicos que los streamers deben tener dos minutos a de despases un transmisiones eso es obligatorio por reglamento además de eso ellos tienen que ser responsables de no transferir de no mostrar a de no invitar a nadie a la sala las contraseñas son absolutamente privadas para no dar ningún conflicto a sus compañeros para que todos puedan jugar todos puedan estar ahí armoniosos y concentrados mira vamos viendo a pocha ojo que la hace de basurero mientras el team 5 comienza a recibir los primeros daños las primeras hostilidades por parte del team 5 vamos a ver porque en este momento el que lo hizo fue capo el que lo hizo fue capo no perdonó se llevó tres que el capo ni siquiera lo vimos el team de luz gaming partió bastante duro partió bastante fuerte vamos a ver a lo que logran hacer porque se acaban de acumular 30 puntitos y luz gaming tiene que estar con sonrisa de oreja a oreja porque esos 30 puntos lo van a ayudar a posicionarse arriba de la tabla y por supuesto colocando la mejor posición para el cierre y darle los mejores premios a su comunidad porque se van dos iphone x dos playstation pro dos nintendo switch para ustedes además de un montón de tarjetas de google play en moneditas de nonolive e insignias especiales para ustedes vamos viendo paraguay vamos viendo focus en este mismo instante uno de pecho dos de cabeza eso es lo que tiene eso es lo que tienen los jugadores mientras el jugador x ojo jugador x se ve a enemigos saca la mira por cuatro busca con la scar está buscando la cabeza no quiere mostrarse aún sabe sabe que va a tener enfrentamiento en cualquier momento ahí acompañado de su de su gato tormenta por decirlo así esa pantera nocturna amarillo con gris mientras por el otro lado ryan se está moviendo con katana tiene que irse dentro de la zona porque a un minuto con tres queda y ojo que quedan solamente 40 en sala a ver si paraguay logra ver enemigos los huele sabe que más el word podría ser un lugar de enfrentamiento acompañado también de focus vamos viendo por el otro lado al cadeno vamos viendo a poncho el rex ojo que chulo se llevó una quien desde la nada por parte de madhouse ojo ahí lo que acaba de hacer porque se le acaba de marcar al team de raptor poncho el team de poncho eliminando un jugador y ojo que eso fue en el área de madhouse y nos pasamos en este instante al sector de central vamos viendo central solito central por el otro costado jn squad en las esquinas de sky lodge por el otro lado al cadeno yéndose hacia la zona complicada la zona peligrosa y dentro de la misma zona vamos viendo al team de focus esto va a cerrar esto va a cerrar en 12 segundos comienzan los rayos suave y las hostilidades se van a poner cada vez más frenéticas vamos a ver una lluvia de balas el día de hoy y ojo ojo estoy seguro que los mejores van a ganar el día de hoy los mejores van a demostrar para lo que están hechos porque free fire se viene con todo mientras vamos viendo al cadeno mientras vamos viendo a toretto y también comunicarles que en argentina game show habrá habrá torneo presencial de free fire ya lo saben atentos a las redes de garena free fire latam free fire s a en facebook para poder participar de este enorme evento presencial este torneo de free fire en el argentina game show vamos viendo a ese campo vamos viendo a roberto en este instante corriendo por el otro costado poncho ojo ahí poncho lo que se acaba de mandar saúl a son tres kills hostilidades por el lado de madhouse hostilidades por el lado de madhouse es el team de raptor lo habíamos nombrado hace unos instantes madhouse estaba solo 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 en una esquina solo por el otro lado y el team de poncho rex fue mucho más aprovecha de acreditarse en este mismo instante cuatro kills se pone en puntería de tabla aprovechando de pasar por arriba de luz gaming y ojo que todavía no demuestran habilidades todavía no demuestran habilidades a los jugadores del clan god los jugadores de focus al 98 al igual que el team del cadeno que se va moviendo por campsite yendo desde lumber mill mientras poncho se va moviendo para las esquinas de madhouse y ojo que la zona va a cerrar y ojo que va a cerrar por el lado de crossroad por el lado de madhouse vamos a ver qué es lo que tienen porque ya están viendo comienza los disparos comienzan los disparos comienzan las hostilidades comienza la batalla por parte del team rex mientras vamos a bien viendo a los jugadores como empiezan a disparar buscando las cabezas sacando las miras por uno chulo por el otro costado y ahí comienza la habilidad de moco a marcar a los enemigos mientras r biladen va avanzando ojo metiéndole presiona saúl comienza con las granadas por el otro costado ahí con ese bate con la xm 8 con la mp 40 ojo ahí no alcanza a moverse lo suficiente empieza a lanzar empieza a lanzar con todo ahí está saúl metiendo presión por izquierda por derecha intenta buscar la cabeza imposible en la parte de atrás poncho sacando la mira por cuatro ahí está con las famas disparando con todo de los compañeros apurados ahí intentando hacer las bajas mientras saúl mete aún más presión ojo ahí dispara le mete 20 le mete 20 poncho aprovecha le mete 40 ojo que esos son 60 a ver si capitalizan un par de quien más en esta partida por el otro costado vamos viendo que r biladen se va a piso lo levanta saúl aprovecha de levantar a su compañero por el otro lado chulo buscando la cabeza ahí lo tiene lateral uy lo que pega lo que pega a punto de tirarlo a piso tira un jugador a piso el team rex mientras le meten presión los compañeros al team rex no se queda atrás poncho buscando las cabezas saúl aprovechando de avanzar y chulo ahí con todo disparando chulo uy a punto de caerse chulo a punto de caerse mientras tiene enfrentamiento mientras tiene enfrentamiento en los costados de madhouse sacando la escara aprovechando disparar por el costado uy a punto de eliminar a punto de marcarse la kill chulo necesita meter aún más presión r biladen aprovechando y bien los lados uy eliminado 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 por parte de chulo ocho son las que era el que se manda el caballo de batalla poncho el rex esas son las que el del team rex que demuestran en este instante su buen nivel de free fire acumulándose ocho quiles y poniéndose a tomen tabla vamos viendo paraguas vamos viendo a focus el jugador x bastante agresivo el jugador x en este mismo instante mientras ryan también aprovecha de avanzar porque la zona va cerrando en un minuto con 21 y ojo que va a golpear bastante y podrían toparse con el team rex y medirse medirse el pulso a ver cuál de los dos es más gallito cuál de los dos tiene más habilidad cuál de los dos tiene un reich más alto de disparos a cabeza mientras toretto aprovechando de moverse en la parte de abajo completamente eliminado el team 6 el team 5 con la esperanza llamada victor que está ahí de cabeza ojo está de cabeza metido en la roca y en el otro costado desde muy muy atrás recibe las hostilidades el jugador comandante que empieza con la mds 14 disparándose a los lados es el team de whatsapp empieza ahí con las car dispara baja uno a ver si se baja dos a ver si aprovecha de capitalizar la esquela yo que él hago yo que él hago capitaliza esos 20 puntos 1 2 a 20 puntos por parte de comandante eliminando completamente al team de jack tv bastante bien por el team whatsapp ahí luciéndose con todo comandante team whatsapp a uno aprovechando por whatsapp uno por hacking alan su jugador estrella que en este momento está impaciente buscando las kills y por el otro costado los jugadores pocha en mavel's world ahí aprovechando las bendiciones de los lutes que caen del cielo mientras su capitana viviam on god está aprovechando de liderar y ojo que esto va cerrando en unos segundos y la zona va a recaer en el costado de brasilia va por brasilia jn squad sin ninguna quila dentro de zona nuevamente poncho el rey en tope a tope poncho con ocho kilos mientras al cadeno también se va moviendo zona por el costado de fila no sabe qué hacer porque también sabemos que si no se marca en kill van a verse en aprietos va a estar bastante bastante complicado por el otro costado vamos viendo al jugador al jugador a paraguay que está en primera posición ahí en el team 1 mientras focus 98 lo va apoyando solamente dos kila las que se va llevando en este instante se va moviendo a zona vamos a empezar a ver en cualquier minuto los disparos al igual que el jugador x al igual que ryan que en este momento están con todos concentradísimos jugando free fire y ahí buscando las primeras posiciones en las primeras tablas al cadeno moviéndose al lado de fila poncho el rex al costado en la parte de arriba tomando posición la habilidad de moco que empieza a sorprender a empieza a mostrar a los oponentes ojo ahí saúl disparando con todo hoy hoy lo que hace esa bula veía por cuatro mira por cuatro el team de jn squad se va al piso nada que hacer siendo eliminado solamente queda un jugador queda jn empieza a recibir el daño tiene 36 con vida las hostilidades por parte del señor rex aprovechando de meterle presión a al jugador de jn squad que está quedando en pésimo lugar mientras 10 son las kills que se están llevando los jugadores de el team rex en este mismo instante a ver si meten presión a ver si se van a la roca a ver si reviladen ahí está con todo por el otro lado recibe recibe daño uy se va al piso se va a piso de reviladen va a cerrar la zona a ver si el team rex comienza uy le hace soporte le hace soporte decide apoyarlo dispara con todo el jugador de jn squad ahí aprovechando de disparar ocupando las famas ocupando el mp 40 hoy le dispara el mp 40 a ver cuál de los dos lo tira abajo lo tira piso a ver si logra capitalizar a ver si logra capitalizar o simplemente elimina al proponente vamos a ver lo que hace hoy le empiezan a tirar las granadas comienzan los disparos está 24 ocupa el mediquid está bastante complejo bastante bastante complejo el panorama para el jugador de jn el team rex lo está acosando lo está baleando hoy eliminado eliminado jn squad se va se va sin ninguna queda abajo de la tabla team rex poncho demuestra que es mejor ahí su team como aplanadora pasan arriba de jn mientras pasamos a ver a victor que decide moverse dentro de la zona está bastante bastante complicado whatsapp eliminado de su team pero aún le queda alan aún le queda comandante aún le queda hacking que están dando el todo por el todo por el comandante a piso comandante eliminado nada que hacer pochas ahí ojo que está en la parte de arriba aprovechando la zona aprovechando la zona ojo poncho el rex eliminado poncho el rex eliminado tiene enfrentamiento en este momento con el team del cadeno es el team de poncho el team rex contra el team del cadeno vamos viendo cuál de los jugadores porque ojo está abajo está abajo saca el m60 empieza a disparar con todo ese ese esa defensa de pecho vamos a ver si logra resistir a por él la parte del team del cadeno vamos viendo a toretto vamos viendo a campo vamos viendo a rober son tres los jugadores del team rex pero las kills que se han acumulado son 11 los colocan en tope de tabla vamos a ver si son eliminados si logran obtener a más puntaje por quedarse mucho mucho más arriba en este mismo instante por el otro lado victor intentando posicionarse cada vez más porque los rayos uv van a pegar bastante bastante duro para es aprovechando la awm eliminado completamente el team de luz gaming mientras alan aprovechando de moverse con hacking dentro de zona ahí chuleando por el otro lado paraguay ahí sacando la awm a ver si busca cabeza a ver si busca eliminaciones a ver si busca pedazos de que la mientras foco 98 aprovecha también de estar dentro de zona son cuatro que las cuales no son suficientes para quedar en primer lugar pero aún quedan 14 jugadores los que pueden eliminar y hacer una mejor posición al igual que el team rex que en este instante está muy cerquita de la zona muy saula saul se corona con su quinta quila en esta partida lo que lo colocan doceava posición ojo esto se va a colocar se va a poner intenso va a ser infartante vamos a ver a los jugadores en este mismo momento lo que logran hacer a lo que logran golpear a bastante bastante bien ahí avanzando con todo el team rex a alan desde atrás a de la verja sabe que está complejo saca las miras por cuatro busca la cabeza a ver a ver si logra y con esa puntería de francotirador alan no quiere alan no quiere iniciar hostilidades sabe que lo que busca es la posición uy eliminado completamente el team rex eliminado del team rex es al cadeno también a punto de irse a piso al igual que toretto ocupa todo absolutamente todo para recuperarse eliminado al cadeno solamente queda uy se va para abajo paraguay le buscaron la cabeza esto va a quedar entre paraguay esto va a quedar en el team de whatsapp tal vez podría ser pocha la zona está cerrando vamos a ver porque la wm está pegando con todo ojo le pegan al costado vidia mongoda alcanza colocara la granada club saca la scar por el otro costado le está pegando por el otro lado alana le buscó la cabeza al igual que hacking saben que están en buena posición por temas de zona la verja los protege sin ningún problema los oponentes tienen que salir de las casas al igual que pochas al igual que focus por el otro lado alan por el otro lado hacking buscando las kills fáciles por el otro lado pochas vamos a ver si la wm es suficiente para poder avanzar y mandarse las kills en este instante dentro de casa focus o paraguay aprovechando de posicionarse un lo que pega lo que pega focus acaba de mandarse un crítico focus 3 de pecho 3 de cabeza mientras su jugador x está buscando las cabezas de los jugadores de whatsapp ryan god en este mismo momento disparando con todos buscando por la wm muy a piso hoy a piso esto se define esto se define entre team whatsapp esto se define entre team focus 4 versus 2 a vamos a ver cuál de ellos logra mandarse el primer bulla de la noche ahí está ryan aprovechando y ryan aprovechando vamos a ver a punto de ser eliminados 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 ojo ahí que no queda nada no queda absolutamente nada vamos a ver a si es diamon god el que logra avanzar a vamos a ver a si es el team de focus en 98 que está buscando a los oponentes sacan mp 40 pega dentro del granero dispara desde las esquinas a los costados se va a poner complejo en cualquier momento empiezan a lanzar las granadas ya voy a es voy a es voy a del team de focus se manda por supuesto pedazo de victoria se coloca con 9 kills nuevamente en top de tabla demostrando porque actualmente es el que está más arriba demostrando por supuesto toda su habilidad en estas partidas del free fire star series muy impresionante lo que acaban de hacer los jugadores lo que se acaban de marcar vamos viendo porque tienen a 10 kills y 10 kills son los jugadores esos son los jugadores eliminados por el team 1 el team de focus 98 en segunda posición vamos viendo a los jugadores de el team de diamon god solamente con 4 kills en tercera posición a los jugadores de whatsapp con 4 kills revirtiendo revirtiendo completamente lo que se esperaba estuvieron en zona muy muy pacientes lograron colocarse en mejores posiciones y por supuesto llegándose así 4 kills por el otro costado en cuarta posición vamos viendo al cadeno ojo ahí al cadeno 4 kills son las que se mandan en quinta posición también vamos viendo porque son 13 aquí las que se manda el team rex colocándose en tope de kills en esta en esta tabla en este instante en esta primera sala en sexta posición vamos viendo a pedro a víctor a maya con a 0 kills al igual que jn squad en séptima posición al igual que shock tv en octava por el otro costado capo sacando la cara por el team de luz gaming mientras ulises el team play en décima posición y por último por última posición onceava posición el team de raptor uy envíciate envíciate cuéntame cómo viste esta partida de free fire estaba muy picante por el lado de poncho el rex que se marcó varias kills pero me impresionó mucho para wii para wii que estuvo con esa aw m pero un dios con esta arma sí impresionante los jugadores en este mismo instante obviamente recordarles a todos los jugadores que van a tener a 10 minutos de descanso son 10 minutos los que tienen de pausa lo posible no deben salir de la sala al igual que ellos tienen que tener obligatoriamente un retraso de dos a minutos y además de este retraso de dos minutos los jugadores también no pueden filtrar las contraseñas y ojo que se nos viene la siguiente sala de free fire y cuéntanos un poco cómo lo viste ojo que por un lado nuevamente focus se mandó primera posición de tabla pero poncho el rex como lo había comunicado de hecho el día de ayer como lo estuvimos diciendo durante estos días estuvo bastante bastante impresionante o sea lo hizo muy muy bien decidió ir directo al cuello 13 fueron las kill que se acaba de mandar poncho demostrando porque es un muy buen jugador de el área de norte y también por el otro lado el team de whatsapp lo hizo bastante bien colocándose también en segunda posición llevándose esas cuatro kilos sabía que iba a estar complejo pero se desempeñó muy muy bien en cuéntanos tus impresiones en visita desde el momento desde el primer momento vi que estaban todos corriendo porque porque poncho el rex tenía altura tenía buena buena intención tenía muy buenas intenciones al momento de hacer el intercambio contra mucho porque está viendo un poco de poncho y su equipo supo desenvolverse en el juego supo estar ahí pero la zona de nuevo memo fue una mala pasada y la zona no le acompañó mucho si una de las cosas que hemos visto es la predicción de zona creo que lo más complicado que hemos tenido durante estas partidas de free fire de hecho y benefició bastante en este caso al team de whatsapp que los posicionó los colocó de hecho dentro de una mejor zona ahora me gustaría que me dijeras de hecho que te explayaras cuál crees que van a hacer en este instante las predicciones para la próxima partida en visita podría ser que el equipo de poncho el rex si es que se lo propone si es que se lo propone puede hacer un buen buen buenísimo juego ahí al momento del juego porque el juego temprano ellos estuvieron pero 10 de 10 nada que decir pero también vemos que pochas pochas también estuvo ahí dándolo con todo y igual me impresionó lo que estaba ahí porque estaba viendo también el streaming de jota en squad y quedó solo jota en squad quedó solo y al final casi casi se lleva a tres miembros de poncho el rex pero no pudo hacer porque era un 4 contra 1 perfecto si de hecho lo vimos también y le recordamos que en este instante activamos el concurso porque puedes seguir a memononono y te da moneditas de no así que sígueme sigue a memo ahí sí a memo en al no no y te da moneditas y te da moneditas así que ya lo sabes chicos durante estos periodos de descanso los jugadores tienen 10 minutos aproximadamente se realizan estos concursos para ustedes y además recordarles que los streamers se están jugando para sus comunidades 2 iphone x 2 playstation pro 2 a nintendo switch 20 tarjetas de google play de 200 pesos mexicanos 10 tarjetas de google play de 100 pesos a mexicanos además de mil a moneditas de no no live y por supuesto avatars en realidad el marco especial y exclusivo de no no live ahora bastante bastante bien los jugadores tienen aproximadamente siete minutos o más para ingresar de hecho estamos viendo que intentan no moverse quedarse dentro de la sala y una de las cosas que también impresionó que el team de luz gaming también decidió sacar la cara independiente quedará un poco más abajo de la nabla en temas de posiciones partió las hostilidades dentro de la sala partió marcándose tres kills o sea realmente lo hizo bastante bien demostró también porque es una muy buena jugadora una representante de free fire y porque actualmente está aquí dando el todo por el todo en este evento enorme el evento del free fire star series de no no live chicos le recuerdo si no me están siguiendo pueden seguirme también pueden buscar arroba envíciate en sus redes ir a seguirlo y compartir por supuesto con él en todos los streaming además recordarles que después de esta transmisión se va a cortar obviamente para dejar este bloque listo para que cualquiera de ustedes lo pueda ver después en la retransmisión y vamos a volver aquí a no no live y también por supuesto a youtube arroba me monstruo donde vamos a estar compartiendo con ustedes jugando y también hablando un poco sobre este enorme torneo sobre el estar a sirios que actualmente está demostrando todo todo el nivel además de eso recordarles que pueden apoyar a sus streamers los favoritos pueden apoyar a whatsapp a luz gaming a focus 98 al cadena a shaq tv a poncho el rex a maya adentura a jn squad a raptor a money what the fuck a pochax ya les go que el día de hoy lo están dando el todo por el todo así que vamos a ver en cualquier momento cómo se desempeñan y cómo avanzan estos jugadores ahora envíciate como comentame comentame ya hemos visto bastante bastante del juego previo obviamente los jugadores ya perdieron podríamos decir el miedo perdieron el hecho de estar con podríamos decir un poco de susto un poco de susto dentro de sí un poco un poco de miedo dentro de este primera de esta primera sala ahora me gustaría me gustaría saber qué es lo que qué es lo que opinas tú en visite si en esta segunda sala de free fire tal vez habrá alguna dificultad si estará todo bien si estará todo impecable cuéntame cuéntame un poco qué es lo que crees que va a pasar en esta segunda sala de free fire bueno como siempre te comento siempre debe haber cuando caen ahí tienen que saber bien dónde dónde puede posicionarse o en qué otro lado pueden estar ahí los miembros porque al caer uno tiene que empezar al tiro a lutear y empezar al tiro a posicionarse y estar juntos porque hemos visto en otros lados que también podría simplemente estar ahí el luz pero separados estar ahí y los van a eliminar si tranquilo tranquilo si estamos perfectos en este mismo instante de hecho estamos retomando la transmisión a por unos segundos obviamente se bajó pero no se compliquen ya estamos con la transmisión a retomada y estamos con la transmisión a puesta tiene que haber sido un tema técnico un tema del segundo esas cosas suelen pasar pero no se compliquen porque independiente haya un par de segundos de lag ustedes saben que tenemos a por supuesto en actualmente tenemos un par de minutos de retraso por lo cual no molesta o no complica en ninguna de las actividades que están haciendo los jugadores en este mismo instante así que si por casualidades del destino te perdiste las primeras hostilidades no te compliques porque ya vamos a más en cualquiera momento vamos a reiniciar las hostilidades acá en a nono live ya lo saben chicos vamos a ver lo mejor de free fire y esto va a iniciar en cualquier momento les recuerdo chicos que estamos en vivo en nono en este torneo de youtubers en este estar a sirius y ojo ahí porque tenemos ya lo saben tenemos a whatsapp tenemos a luz gaming tenemos a también a a focus 98 tenemos al cadeno a jack tv a poncho el rex que está con todo el día de hoy en este en vivo en nono live ojo ahí que se están peleando nuevamente les indico se están peleando pedazos de premios para sus comunidades porque ya lo saben apoyen a sus streamers y dependiendo su posición van a poder llevarse regalitos para ustedes se van a poder estar llevando ya lo saben dos iphone x dos playstation pro además de eso van a poder estarse llevando para ustedes dos nintendo switch a 20 tarjetas de google play de 200 pesos mexicanos 10 tarjetas de google play de 100 pesos mexicanos mientras vamos saludando a todas las personas de la transmisión aquí en vivo en nono en este estar series de nono live ojo que comienza en unos segundos más ojo que comienza en unos segundos más vamos a colocarle un minuto para poder iniciar para que todos sepan ya están las contraseñas dadas para esta segunda para esta segunda partida y si usted quiere ver las hostilidades lo único que tiene que hacer es a dar seguir en este mismo instante en este mismo momento ir a nono live al canal debemos por supuesto y no perderse absolutamente nada de este enorme enorme evento de este torneo de free fire el star series de nono live vamos a ver en este momento a los jugadores porque no queda nada vamos a consultarles todos listos todos listos ahí les vamos a comentar porque al parecer solamente faltaría uno de los team tenemos al team de focus 98 acompañado de paraguys acompañado de rayana por el otro lado al cadeno torete bardo y roberto por el otro lado en tercera posiciones el jugador estrella del día de hoy puncho el rex además de eso vamos viendo a jotain squad vamos viendo a maya maya a kerman que está con toda en quinta posiciones eso es por el otro lado del team play el team de ulises en sexta posición vamos viendo a luz de gaming que está con todo aprovechando de acompañarla en el team contrario tenemos también a whatsapp vamos a ver lo que hacen los jugadores en este mismo momento que se muestran con todo van demostrando sus habilidades vamos a ver a los jugadores cómo avanzan mientras en este instante reconectamos mientras vamos a ver a los jugadores en este momento reconectamos transmisión a reconectamos transmisión ojo que esto reinicia ojo que esto reinicia reconectamos transmisión en este mismo instante vamos a ver a los jugadores en este momento ya deberíamos estar impecables vamos a verificarlo vamos a ver si estamos con la conexión correcta vamos a ver si estamos bien justo el día de hoy justo el día de hoy pero no se compliquen no se compliquen retomamos en cualquiera momento vamos a hacerlo de hecho en este mismo instante vamos a ver si retoma si no tenemos ninguna dificultad ya estamos impecable no me comentas en bícate si ya estamos bien si ya estamos sin problema perfecto lo verifico una vez lo verifique chicos vamos a iniciar la sala una vez más estamos verificando que estemos bien con el tema de la conexión al parecer solamente un pequeño lag el día de hoy solamente un pequeño lag que nos acompaña pero estoy seguro que le vamos a dar con todo el power damos un segundo más vamos a reiniciar reinicia y si ahí si tenemos hostilidades en cualquier momento perfecto lo estoy verificando verificó confirmo ahí sí ahí sí tenemos conexión tiene que ser un tema de un tema de segundos nomás ahí sí ya ahora sí volvimos ahora sí volvimos ahora sí volvimos fue un tema de segundos nomás al parecer fue un pequeño tema de conexión fue un pequeño tema conexión vamos a ver el tema es que ya estamos bien ya estamos impecables por supuesto y ojo que ya inicia todos listos inicia la tercera sala bueno la segunda en realidad la segunda sala de free fire inicia con todo perfecto iniciamos y iniciamos segunda sala ahí sí yo ya lo decía ya lo decía tal vez el dios de free fire quería ver aún más apoyo más hostilidades así que ya saben chicos vayan a apoyar a sus streamers a favoritos vayan a apoyarlos por supuesto y ya saben se están sorteando un montón de premios para ustedes inicio la sala les mandamos a todos el más fuerte bulla y esto comienza esto comienza dos de tres a dos de tres a dos de tres a se nos va y ojo que se nos va a ir también a la última sala en cualquier minuto se nos va a ir y ojo vamos a comenzar vamos a comenzar en este mismo instante les deseamos por supuesto la mayor de las suertes a todos los jugadores les deseamos la mayor de las suertes solamente fue un dato de conexión que se fue pero chicos les deseamos la mayor de las suertes a whatsapp a luz gaming por supuesto a focus 98 absolutamente a todos los jugadores en esta segunda partida de tres en esta segunda partida de tres y comienzan las aerolíneas a free fire a mostrarnos el vuelo porque va desde el query hasta skyloch cruzando por supuesto por brasilia en este mapa de purgatorio y vamos a ver porque los jugadores se lo juegan el todo por el todo y les recordamos que en primera posición de la tabla con más de dos mil trescientos cincuenta y cinco puntos y cinco bullas está focus 98 demostrando el nivel que tiene en este instante el área de las vamos viendo los jugadores vamos viendo al team play en este mismo instante en primera posición el jugador paraguiz focus 98 acompañándolo en madvila ojo ahí aprovechando de encontrar a buenas mochilas por tres muy buenas mochilas por tres hay que decirlo y se dijo ojo ahí también sacando a los mp solamente disparando a los locos sabe que eso logra meter a mucha presión por el otro lado los jugadores del team x al igual que rayana mostrándose están en el lado de madvila y si te estás perdiendo estas transmisiones ya sabes lo único que tienes que hacer es seguir acá a memo acá a memo por supuesto aquí en a no no live ustedes ya lo saben también pueden apoyar a todos sus streamers favoritos a whatsapp blues gaming al cadeno y por supuesto alex go vamos viendo los jugadores en este instante dos minutos de retraso tiene la transa misiona lo sabemos para evitar el stream sniping por el otro lado al cadeno al team 2 que está en el costado en el área de forge vamos a ver si logra encontrar a buen equipamiento y lo que sí tiene que parte con defensa dura al igual que muy buenos elementos de ataque con la scar calentita en las manos la acto mata nikono va también al su poder vamos a ver si al cadeno logra capitalizar por supuesto el enfrentamiento al igual que toretto su compañero de armas ojo que encuentra chaleco por tres mira esa suerte que solamente tienen los campeones bardo que en la parte de abajo completamente apoderado de forge ninguno inicia hostilidades ninguno muestra las garras en este mismo instante mientras vamos viendo a pocha a pocha por el lado de central aprovechando raptor de correr por el costado de mavers world por esas playas enormes ahí dentro de la cabaña al igual que shock tv que se estamos viendo por el costado de lumber mill a ver si por el lado de fire bridge jets podría pillarse con el costado de central con el costado de pochas se van a ver las caras en cualquier momento y también al comandante uno de los jugadores estrellas de el team whatsapp al igual que alan que el día de ayer demostraron toda la habilidad mientras al luz gaming no da piedad su jugador alan su jugador capo que se coronaron con tres kilos colocando en muy buena posición a esta campeona de free fire vamos viendo al tengo en sexta posiciona mientras ulises ahí está con todo igual que el jugador de play y ojo lo que tiene porque esa acá brilla como el oro al igual que esa mp40 y esas katanas que son peligrosas en las manos del jugador play del tingo por el otro lado en quinta es el team de maya que hermana al igual que pedro acompañado ahí de su pantera nocturna uno es lo que tiene de cabeza por el lado de lumber mill vamos a ver si pilla más defensa pero lo que sí pilla en ese enemigos lo acabamos de divisar a la distancia a ver si abren hostilidades a ver si comienzan los balazos a ver si comienzan las ráfagas de free fire a ver cuál de esos jugadores logra 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 capitalizar las kills en esta segunda partida del torneo del free fire star series de nonolive les recuerdo compartir la transmisión en vivo avisarle a todo el mundo que estamos en nonolive avisarle a todo el mundo que estamos en este instante disfrutando free fire puro y duro así que ya lo saben me monstruo no nos lo siguen por supuesto mientras vamos viendo a van ojo ahí van ya comienzan los disparos de a poco estamos escuchando el nerviosismo por el otro lado en el área de crossroad jn squad con el señor bloque la nueva skin de free fire y ojo les recuerdo que se nos viene torneo presencial en argentina game show ya lo sabe argentina se viene con todo free fire se va argentina vamos próximamente a jugar vamos próximamente a enfrentarnos presencialmente allá 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 en buenos aires mientras jn jesús al igual que tc al igual que pro se está moviendo con todo por el otro costado vamos viendo a poncho el rex vamos viendo a saúl vamos viendo a chulo r piladen también aprovechando de nadar ojo que se refresca en las orillas de madhouse por el otro costado del team 2 el team del cadeno divisa a los enemigos saca la escarra buscando la mira se va moviendo 2 de pecho 3 de cabeza lo que dirían en méxico pero aquí lo decimos 2 de chaleco 3 de casco al igual que toretto que se va moviendo por los costados de forge por las orillas porque esta zona cierra en 16 segundos cuando hay ojo ahí uno eliminado uno eliminado ahí si abre las hostilidades quedan solamente 42 jugadores con vida y son eliminados los jugadores del team god eliminado como primero los jugadores de focus el jugador x empieza a recibir los disparos nuevamente el team de focus a recibe daño por el team de beat y amon got dos kilos que se van a para el equipo 12 y ojo que el team de focus 98 se va en problemas a ver si nuevamente repite y se va en once la posición como el día de ayer a pesar de eso se quedó bastante arriba en top de tabla vamos a ver si van a ver enfrentamientos si se van a mirar las caras si se entusiasman si desean a por supuesto dar el todo por el todo comenzar a jugar a comenzar a buscar a enemigos y por supuesto marcar su boya en fifa vamos viendo los jugadores vamos viendo jesus de jm squad se va moviendo dentro de la zona va hacia el costado de fila a ver si pilla la orilla ojo que brasilia es parte de territorio whatsappil ya lo sabemos porque papi what busca con la mira por 4 esa m4 a 1 y esa mp40 que no perdonan y ojo que whatsapp tiene esa mira de francotirador ese ojo de águila que todo el mundo conoce ya lo sabe ahí ven amigos o que le dispara nada que hacer la m4 a 1 no tiene la suficiente habilidad ojo que se dispersan las balas nada que hacer puede tener mira de halcón pero si no lo acompaña nada que hacer saca ahí mira por 4 dispara uy lo que pega lo que pega no es normal lo dejan por 4 doble crítico que se acaba de mandar whatsapp en este mismo instante doble crítico no le perdona nada se coloca atrás reside la magia del medicina en este mismo momento lo deja 93 de vida pero no le perdonó nada el enemigo empezó a raparlo a balas y ojo que dentro de la casa se tiene que colocar el área de brasilia comienza a ser un lugar hostil mientras alan atrás de la reja al igual que hacking aprovechando de moverse dentro de la zona y ojo que un lanza papa podría cambiarlo todo una m79 bienvenido a los monstruos así es como suena al igual como van a sonar próximamente las balas del jugador comandante vamos viendo los gaming se va moviendo por el sector de forge podría pillarse en cualquier momento con ulises podría pillarse en cualquier momento con maya vamos viendo porque juta en escuata tiende a irse por el costado de de fila a ver si pilla la esquina se va hacia el granero sabe que tiene que quedarse en la zona está bastante complicado todo su team se acaba de mover las hostilidades también parten por el estilo de cadena ojo ahí sacando la escarra mira por dos dispara con todo hoy ahí lo que pega la vivenida de moco vuelan las granadas uy que el que se acaba de mandar al cadeno tres que el que lleva a su equipo en este mismo instante casi completamente eliminado el team de focus por parte del cadeno hace la magia en los costados de lomber mil no le perdona nada muestra sus esquivas muestra sus habilidades en este instante en esta partida de free fire vamos viendo torette en este mismo instante vamos viendo bardock que se va moviendo en la zona ahí nadando refrescándose en los ríos de lomber mil aprovechando de irse hacia los compañeros mientras roberto disfruta de todo su luta mientras empieza empieza a quedarse ahí con su detective panda al igual que torette está en este instante buscando enemigos sabe que podría pillarse con cualquiera se coloca atrás de la roca sabe que igual a jesus igual que tc se colocan en buena posición con jn squad en la parte de arriba un poco campeado pero bastante buena elección a lo que no pudo hacer a maya ackerman el team 5 que se fue completamente se fue eliminado y esas kills se van de regalo para el resto de los jugadores vamos viendo que pochas a nono en este instante el team 12 está en el costado de central buscando a los enemigos y les recordamos que por cada kill se dan 10 puntos para los jugadores vamos a ver en este mismo instante y si quieres ver en este mismo instante y si quieres ver el en vivo ya lo sabes tienes que ir a nono live y buscar memo tienes que buscarme monstruo y por supuesto compartir a seguir para no perderte este star series de free fire vamos viendo asesinos vamos viendo a utd en este mismo momento m4 a 1 sacando mira por 2 buscando la cabeza de los enemigos mientras raptor g24 también aprovecha de buscar a jimena gamer que ojo no perdona nada tampoco jimena los jugadores de raptor en este mismo momento se quedan un poquito fuera de zona pero sabe que es necesario porque están a 37 segundos a 35 mientras ryan de rompecaoe vamos viendo que está dentro dentro de la zona además aprovecha de quedarse en plena atalaya sabe que los más inteligentes sobre todo si su completo team fue eliminado si el team de foco se fue al piso nada que hacer lo dejaron solo defendiendo la posición a mientras al cadena está ahí con todo está con todo buscando también al igual que toretto ahí mostrando su haz de espada mientras bardock el número 1 es la kill el número que se asoma al igual que roberto vamos viendo a poncho el rex que sorprendió poncho sus habilidades y su estrategia lo colocaron en excelente posiciona en temas de kill mientras saúl y chulo se van moviendo dentro de zona porque esto va a cerrar va a cerrar en fire bridges ahí si cierra en fire bridges brasilia recibe zona de peligro mientras central al igual que lumber miller comienzan a volverse zona caliente vamos viendo a poncho vamos viendo esa ola vamos viendo a chulo 4 es lo que tiene de pecho 2 lo de cabeza ya lo saben lo dicen mis amigos de méxico aquí lo decimos como 4 de chaleco 2 de casco mientras al cadeno su team el team 2 se luce y ojo que eliminado completamente el team de focus nada que hacer 35 son los que quedan con vida mientras el team de al cadeno se coloca en buena posición con 3 kill y ojo ojo que el team de jn squad pierde a uno de sus jugadores el valioso el jesus el hacedor de milagros se acaba de ir para la casa nada que hacer fue eliminado nada que hacer jn squad pierde una pieza clave de sus jugadores mientras por el otro costado los jugadores de ulises los jugadores de play empiezan a ruchar empiezan a disparar saben que van a tener enfrentamiento los tienen al costado están dentro de zona no tienen presión por zona pero si por enfrentamiento están todos cerca sacando el mp40 disparando por el otro lado ángel por el otro lado ulises dando al hijo la entrada dispara con todo uy como pega mp40 saca con todo ruchea vamos a ver cuántas que logran mandarse lo que suena no es normal las balas llueven en los costados vamos a ver si play lo hace levanta uno de sus compañeros está dentro de la escalera ángel aprovechando diego metiendo toda la metralla con todo buscando uy se va a piso se va a piso go se va para la casa ángel se manda dos kilos ulises a piso vamos a ver si ángel logra repuntar saca la cara por sus jugadores ojo que está complejo está complicado tiene que recular tiene que ir hacia atrás le meten demasiada presión a esto se va a complicar se pone intenso no sabemos si ese m10 14 va a ser suficiente para poder capitalizar este enfrentamiento coloca 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 granada coloca todo en el piso comienza a recibir la magia de los luchas mientras el enfrentamiento se va moviendo se va a ir se va a ir uy se zafa zafa el enfrentamiento se coloca en la parte de atrás por el otro lado el team whatsapp se va casi completo solamente queda alan empieza el m10 14 dispara con todo a ver el enfrentamiento tenemos pausas van a ser segundos solamente en cualquier momento vamos a ver cual de los dos cual de los dos uy eliminado 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 team whatsapp eliminado alan las kills no fueron suficientes el team play elimina elimina eliminado 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 eliminando free fire de alto nivel a 4 kills son las que se mandan y ojo que esta es la segunda de tres la segunda de tres partidos de free fire a mientras club gaming también aprovecha de posicionarse dentro de zona y comienzan los disparos comienzan los disparos sacando la escarra sacando la mira por dos ojo que la zona comienza a pegar y ahora si que pica, ahora si saca ronchas la zona los rayos UAV golpean demasiado son mucho daño en contra vamos a ver si el team de Luz Gaming logra salir de esta zona peligrosa si los rayos UAV Lucas a piso, nada que hacer abandonado Lucas todo, todo el team de Luz Gaming se va la capitana fue eliminada la capitana acaba de caer, todo su team se va, era responsable Luz y lamentablemente se fue, mientras el team Rex nuevamente muestra su habilidad se queda en buena posición y ojo que esas cuatro aquí le brillan desde acá, opacan a los demás mientras en segunda segundo team Torete al igual que Bardock se van moviendo porque esto va a cerrar esto va a cerrar en cualquier momento ojo que Lumber 1000 va a ser la zona de peligro 13, 12 segundos y vamos a ver enfrentamiento porque en la última zona vamos a ver 14, 14 jugadores dando el todo por el todo demostrando todas sus habilidades de Free Fire y porque están aquí defendiendo sus colores en el Star Series de Nonolive ojo lo que queda por el team Pochas ojo como dispara ojo como dispara Pochas ojo como dispara Pochas sacando la mira por cuatro disparando con todo con ese escarco silenciador Vidiamon aprovechando de apoyar a su compañero empieza a recibir daño saca las glue mal tirada esa glue recibe mucho mucho daño a su aberra por el otro lado Ángel también metiendo la presión a JN Squad solamente una kill aunque está dentro de los team 14 ojo lo que pega ojo lo que pega Ángel no le perdona nada eliminado kill que se manda Ángel kill que se manda Ángel es el team Poncho en cualquier momento es el team JN pierde otro jugador JN Squad 5 kills son las que tiene pero pierde otro jugador por el otro lado Ángel busca la cabeza busca la cabeza esto se complica Ángel aprovechando JN Squad también buscando la cabeza mientras en este instante vamos viendo como el team Rex está arriba de la atalaya están todos arriba buscando a los enemigos ojo saca la Scar empieza a disparar los silenciadores vuelan por aquí por allá 18 18 puntos de daño lo que acaba de pegar podría ser el team Rex podría ser el team Rex que capitalice la segunda sala podría ser Poncho el que con toda su habilidad demuestre lo que está hecho saca la fama dispara con todo ojo ahí las kills se manda otra kill se manda otra kill Poncho se manda otra kill Poncho quedan solamente 5 4 de esos jugadores 7 7 son las kills que se acaba de mandar solamente le queda ángel del team 6 y esto va a cerrar solo ángel del team 6 y esto va a cerrar es parte de Rex lo hace Poncho lo hace Poncho grita voy a es voy a por parte de Poncho el Rex va bailando con todo demostrando porque es uno de los mejores porque está en punta de tabla porque está dando el todo por el todo aquí en el Free Fire Star Series de Nonolive uy impresionante impresionante lo que hace impresionante lo que hace Poncho lo que acaba de mandarse por algo demuestra que es el capitana ojo 8 kills lo que acaba de dar por el otro lado el team play el team de ángel el team de Ulises con 6 kills por el otro lado en la parte de abajo JN Squad marcándose la unipersonal por el parte del jugador pro ITC con 5 kills en la parte de abajo al cadeno también demostrando habilidades son 6 las kills en su cuarta posición en quinta en quinta tenemos a Diamond Gothic con 3 en sexta 0 lamentablemente para Shark TV mientras a Raptor también se queda con sus números en 0 Luz Gaming lamentablemente no pudo capitalizar pero si lo hizo Team Whatsapp con su jugador estrella con Alan ha demostrado más de alguna vez su habilidad 5 son las kills con las que apoya a su capitana en novena posición en décima en décima queda Focus en 98 con 0 kills solito no más Focus acompañado en última posición de Maya Ackerman en décima y se va Maya Ackerman a la onceava posición nada que hacer impresionante al igual que las impresiones de mi compañero de crónicas del día de hoy envíciate uy impresionante hoy impresionante les recordamos chicos que obligatoriamente el streaming debe tener dos minutos de retraso para evitar el stream sniping por si acaso y también recordarles que sigue a Memo en el nono y te da moneditas y te da moneditas y te da monedas vale ya lo saben si chicos a 10 minutos tienen para participar al igual de sus streamers favoritos impresionante lo que acaban de hacer los jugadores bastante bastante bien demostrando sus habilidades anteriormente yo te había comentado de hecho desde un inicio que Poncho el Rex estaba muy muy concentrado estaba jugando muy muy bien demostrando sus habilidades desde el día uno demostró porque podía colocarse en punta de tabla y ojo que podría dar vuelta a la partida y meterse en las primeras tres posiciones ya que desplazó completamente a Focus en esta segunda partida quedándose en primera posición marcándose también lo que hace un capitán en la unipersonal haciendo tres quedas mostrando por qué es el capitán del team Rex y de esta sexta posición que tenía por puntaje el día de ayer estos aproximados 110 puntos lo podrían colocar mucho más arriba porque solamente estaba a más o menos unos 150 puntos del team de Whatsapp y aproximadamente unos 200 puntos del team de Alcadeno así que vamos a ver qué es lo que puede hacer porque se acaba de acumular esa bulla para la escuadra de Poncho y también al igual que a él les recomiendo seguir a todos los streamers de este nuestro Free Fire Star Series de Nonolive pueden ir a visitar a Whatsapp a Luz Gaming a Focus 98 al Cadeno a Shaq TV a Poncho el Rex a Maya Ventura a JN Squad a Raptor Gaming a Moni a Moni a WTF a Pochax a Alex Go y por supuesto a su ser adidor el que transmite el día de hoy me dijeron a mí Memo tú juegas o transmites y ustedes saben mi pasión es aquí Castiara mi pasión por supuesto es ponerle la intensidad y por supuesto darle el protagonismo que su streamer merece así que por supuesto en este último día aquí apoyando a toda la comunidad de Free Fire Latam y por supuesto aquí a la comunidad de Free Fire de las uy cuéntame cuéntame envícate que crees que es lo que suceda en esta última y tercera sala de Free Fire yo creo que en esta última sala ya que Poncho ya creo que el equipo de Poncho ya perdió todo el miedo y entre otros equipos también han perdido el miedo lo que es Team Focus creo que ya la están perdiendo ahí un poco el miedo porque ya están todos yendo a la segura están todos jugando estratégicamente recuerdo ver una jugada muy buena que pasó creo que no sé si fue de Pochas o de Alcadero no me acuerdo pero estuvieron todos ahí contra Maya Ventura y Maya Ventura estaba encerrado estaba muy encerrado Maya Ventura y todos los rodearon todos los rodearon de otro lado al lado del río estaban ahí rocheando con todo y no pudieron hacer nada Maya Ventura o sea el equipo de Maya Ventura todos muy como decirlo estaban todos muy nerviosos porque hasta uno se suicidó por la mina si bastante bastante bien una de las cosas más impresionantes también es que se fue muy muy presionado el clan God se fue muy presionado Focus 98 de hecho quedó en décima posición sin ninguna kill lo que pasó también en el streaming anterior lo que pasó también en las salas anterior donde lamentablemente quedó en última posición pero aún así cuando realiza la acción cuando realmente caen bien comienza a golpear comienza a darle metralla a los oponentes y se marca 12 se marca 13 kills pero en este instante nuevamente la cuenta llega a cero lo cual lo perjudica bastante y podría golpear la tabla para cualquier jugador y eso hace que se ponga bastante bastante intensa la transmisión y le recordamos en el formato de la competencia que solamente son 3 salas por día esta es la última sala del último día de este Star Series de Free Fire son 144 jugadores son 12 los team que están participando 4 jugadores por team y dentro del sistema de victorias tenemos 10 kills o sea 10 puntos por cada kill ahí sí que me doy vuelta mientras los puntos de torneo van desde los 300 al cero desde la primera a la doceava posición y también les recuerdo que pueden apoyar a todos los streamers que están acompañándonos el día de hoy Whatsapp Luz Gaming Focus 98 Alcadeno Shack TV Poncho el Rex Maya Aventura JNSquad Raptor Gaming Money Whatafuck Pochas y Alex Go que lo están dando todo todo aquí en Nonolive así que chicos les recomiendo gritar ¡VOYA! por su streamer favorito y también por toda su comunidad porque se están jugando premios enormes para ustedes están colocando la camiseta ahí están subiendo la camiseta están sintiendo los colores por ustedes porque los ganadores se van a estar repartiendo dos iPhone X dos Playstation Pro dos Nintendo Switch 20 tarjetas de Google Play de 200 pesos mexicanos 10 tarjetas de Google Play de 100 pesos mexicanos todo eso a repartir del primero al doceavo lugar para ustedes para que cada uno de ellos que esté en estas posiciones vaya a tener esos premios para poder repartir a sus comunidades para poder darte a ti tú el que lo ves tú el que lo sigues tú el que lo apoyas todos los días acá en Nono vas a poder estar participando por esos enormes premios que nos trae Nonolive así que muchas gracias Nonolive por supuesto por apoyar la comunidad Free Fire por apoyar por supuesto eventos como este el Star Series de Nonolive el Star Series de Free Fire y ojo que en unos minutos más vamos a ver y vamos a cantar nuevamente GG chicos aproximadamente lo tenemos 6 minutos le vamos a comentar 6 minutos y reinicia y se va la última sala y también les recuerdo que después de este streaming nosotros volvemos damos una pausa para que esto quede aquí como una compilación para que después ustedes lo puedan volver a ver tal vez si nos están viendo en algún otro sector para poder saludarlos y todo para que lo tengan ahí listo para poder compartirlo y después nosotros aquí volvemos a Nono a jugar por supuesto arroba me monstruo ya lo saben tienen que buscar por las IDs en mi caso 1834 6578 darme seguir para que no se pierda nada de Free Fire para que puedan jugar conmigo y por supuesto para que disfruten de todo el eSport y el Free Fire competitivo aquí en el área de la TAM cuéntame en Bíciate cuál crees que sea en este instante tu caballo favorito porque ojo se dio vuelta yo he estado los tres días apoyando a Focus apoyando también a Whatsapp sabemos que tienen habilidad pero desde el primer día también sabía que Poncho estaba muy muy duro como jugador que estaba dándolo el todo por el todo se ha mostrado más de alguna vez se ha colocado en buena posición ojo que tampoco vamos a descartar a Luz Gaming que también está haciendo lo suyo a Shaq TV a JN Squad a Pocha a Alex Go a Alcadeno a Raptor Gaming a Moni que también está pero también estamos viendo que destacan de la primera a la sexta posición de hecho en primera posición Focus 98 en segundo Pochas en tercero JN Squad en cuarto Alcadeno en quinto Whatsapp en sexto Poncho el Rex séptimo Luz Gaming octavo Raptor noveno Maya décimo Shaq onceavo Alex y doceavo Moni entonces cuéntanos cuáles son tus predicciones para la siguiente partida ¿Tú crees que te vas por Whatsapp al parecer? Sí Whatsapp ¿no? Uff Uff Ojo que ayer demostró habilidades impresionantes con la AWM y también una entereza una valentía ya que se estuvo jugando en la última zona con esa arma francotiradora y también lo vimos en directo demostró por qué le dicen el rey de las francotiradoras y ojo que esa AWM con silenciador no perdona en manos de Whatsapp obviamente le deseamos a él y a todos la mayor de las suertes esperamos unos minutos porque quedan aproximadamente lo vemos lo vemos lo contamos quedan aproximadamente tres minutos tres minutos e iniciamos tres minutos e iniciamos la última sala de estas partidas del Star Series de Nonolive este Star Series de Free Fire y le recordamos que va a haber evento presencial de Free Fire en Argentina Free Fire se traslada el evento competitivo se traslada a Argentina Game Show ahí vamos a tener presencial por mi parte espero poder acompañarlo si no yo mismo me compro los pasajes me voy a Argentina Game Show a darles a todos un enorme abrazo así que ya lo saben a Memo para rato espero también a poder apoyar a toda la comunidad de la Tama ya lo saben ustedes saben que tengo los colores aquí en el área de las y ojo que vamos a ver si Whatsapp si Luz Gaming si Focus 98 si Alcadeno si Jack TV si Poncho el Rex si Maya Aventura si JN Squad si Raptor Gaming si Money WTF si Pocha si Alex Go demuestran porque son lo mejor de Free Fire ahora por último y para poder ya iniciar cuéntanos cuál crees que va a ser el arma rey de esta partida en billete el arma rey de esta partida yo creo que va a ser más que nada entre FAMAS y SCAR Memo he visto demasiado he visto mucho SCAR y FAMAS en las partidas y yo pienso que igual pueden ser la M10-14 pero si nos vamos a Rifle de Asalto ya sería la SCAR o la FAMAS ellos han estado si o si siempre en casi todas las partidas Memo si impresionante hemos visto mucho M10-14 hemos visto mucho MP40 hemos visto ojo que Spaz-12 la han dejado muy muy de lado y una de las cosas que ha entrado muy muy duro al Metal Game actualmente es la FAMAS FAMAS con silenciador FAMAS con bocacha por 3 está pegando fuerte y duro está volando cascos además la forma de apuntar con defecto ayuda demasiado también puedes pasar a muy rápidamente a disparar a saltar es una arma bastante bastante buena actualmente en el metagame ojo que a pesar de eso armas como la M4A1 tampoco se dejan también la SCAR sobre todo con la última incubadora le dio podríamos decir un plus por temas de skin ustedes saben skins específicas con habilidad eso está hecho para jugadores más profesionales pero si sabemos que todo esto lo que hace es hacer que el metagame sea cada vez más competitivo que sea más complejo que todos los jugadores logren concentrarse más y por supuesto como les digo como les comento sentir los colores de la camiseta una minuto les coloco ojo solamente una minuto es lo que le queda a los jugadores vamos a consultarles si ya está todo listo y nos vamos con la última partida de este Free Fire Star Series de Nono Live les recuerdo también compartir a todos ustedes la transmisión compartir todo lo que ven ya lo saben seguirme también en Nono también seguirme en YouTube arroba me monstruo al igual que a todos los streamers participantes de el día de hoy tienen en este instante 30 segundos para poder ingresar vamos a ver si esto inicia vamos a ver las hostilidades por una última vez en este Star Series esperemos esperemos que esto se repita y por supuesto agradecer también a mi compañero de crónicas el día de hoy envíciate vayan a revisarlo vayan a buscarla a sus redes arroba envíciate en YouTube síganlo también está con todo ahí con Free Fire acá en Chile y ojo que estamos a punto de iniciar estamos a punto de iniciar creo que ya estamos listos les pregunto estamos listos les consulto a todos para que se concentren para que la jueguen para que sientan el color de la camiseta para que vayan con todo y gritemos una última bulla una última vez por parte de WhatsApp de Luz de Focus de Alcadeno de Shaq TV de Poncho El Riggs de Maya Ventura de JN Squad de Raptor Gaming de Money Whatafug de Pochax y de Alex Go esto inicia esto inicia esto inicia esto inicia comenzamos última partida 3 de 3 la tercera partida de Free Fire de el día de hoy va a comenzar tercera y última partida ya lo sabemos vayan a apoyar a sus streamers a favoritos y en cualquier momento vamos a encontrarnos con las aerolíneas Garena a ver para donde nos van a apoyar para donde van a quedar ojo ahí se están conectando los jugadores de Luz al parecer hay un jugador de Luz Gaming que no se logró conectar lo estamos revisando ahí se conecta se completan todos se completan todos buscando obviamente que todos jueguen ya lo saben depende obviamente de su conexión de internet ellos tienen que certificar la estabilidad de la misma mientras vamos viendo a estos 11 times que en este instante van a dar el todo por el todo en primera posición vamos viendo a Focus segundo al cadeno tercero Poncho cuarto JN quinto Maya sexto Player séptimo Luz octavo Watts noveno Shark TV y así y mucho más chicos les recuerdo que los jugadores tienen la obligación de tener 12 minutos de diferencia para evitar el stream sniping al igual que este streaming y comienzan las aerolíneas de Garena a movernos desde Maderel Worlds desde Marrable Worlds hasta Campsite se van desde izquierda hasta derecha en esta última partida de Free Fire va pasando por Brasilia ya lo sabemos Whatsapp generalmente se lanza por allá se lanza en Brasilia y es lo primero que vemos ojo que Maya decide Maya Ackerman decide tomar la iniciativa lanzándose a Brasilia un lugar que está bastante acostumbrado por el Tina Whatsapp mientras comenzamos a ver al Team God a Focus a 98 lanzándose ahí también por el costado de Brasilia ojo va a estar complicado vamos a tener enfrentamiento bastante rápido en esta última sala de Free Fire mientras Alcadeno Torete Bardock y por supuesto Roberto van yendo por el costado de Forcha por el lado de Campside mientras Puncho Rex el ganador de la anterior partida se va por el lado de Fila mientras TC mientras Erick mientras JN Squad se van caminando se van corriendo por el costado de Crossroad mientras va con esa nueva esquina la del señor bloque mientras Maya Ackerman va por Fire Bridget al igual que Pedro el épico acompañándolo ojo que podría haber enfrentamiento en cualquier momento vamos viendo a luz ojo ahí Whatsapp recibe dos bajas Alan su jugador estrella al igual que Jaquina se van a piso nada que hacer al parecer el enfrentamiento fue con Focus ojo ahí Paragüis Paragüis y el jugador X acaban de mandarse dos kills que capitalizan contra el team de Whatsapp empiezan a recibir daño el jugador X recibe mucho más de lo normal por el otro lado Whatsapp ahí aprovechando de moverse uy Whatsapp a piso Whatsapp entró y se fue a piso solamente queda comandante solamente queda comandante vamos a ver si logra defender nada que hacer Whatsapp eliminado Whatsapp eliminado en los primeros minutos de la partida uy team Whatsapp a piso eliminado eliminado por parte de Focus 98 no le perdonó nada Paragüis metiéndole mucha presión metiéndole la presión con todo logró en este momento acreditarse 4 kills en los primeros 30 segundos de la partida de Free Fire cortándole el sueño cortándole el camino a Whatsapp dejándolo en onceava posición a su team en esta última sala de Free Fire vamos viendo al team 4 ojo ahí ya comienzan los disparos por el otro costado vamos viendo a Focus 98 también vamos viendo al jugador X se va moviendo por el lado de Brasilia vamos viendo a Rhyme y si en este instante te has perdido todo ver a Nonolive comparte conmigo sígueme por supuesto mientras las Scar comienzan a ser bulla mientras Focus 98 se va moviendo por Brasilia aprovechando por supuesto las posibilidades que tiene con su team al igual que Alcadeno que está a la otra esquina al otro lado por el costado de Forge mientras vamos viendo a Poncho el Rex que está en su lugar favorito Madhouse por el otro lado vamos viendo a Eric que se va moviendo en pleno centro de mapa Maya Ackerman aprovechando también de colocarse en Fire Bridgets y tomando todo el look del universo Pedro el épico también moviéndose por Fire Bridgets podría tener enfrentamiento en cualquier momento podrían verse las caras porque Fire Bridgets es lugar de enfrentamiento podríamos ver a los jugadores podríamos ver tal vez a Poncho al costado de Fire Bridgets moviéndose también el jugador ojo ahí ojo ahí Ulises busca a los oponentes ahí sacando a los silenciadores empiezan a tirar las granadas empiezan a tirar las granadas por parte de Ulises ojo ahí no decide darle clemencia a los oponentes desde el segundo piso disparando sabe que está complicado porque lo que tiene abajo es el Team God es el Team de Focus vamos viendo a Paragüis vamos viendo a Focus a ver si son eliminados lo ven desde la esquina vamos viendo a Rayo a Ryan ahí sí acosando con todos los oponentes está bastante complicado porque el Team Play está ahí en segundo piso dando todo uy se va para abajo se va para abajo Ulises se va para abajo Ulises no lo perdona no lo perdona Focus agarró disparó lo deja en piso agonizante va a apoyar a sus compañeros se va a ir se va a ir nada que hacer nada que hacer el Team God disparando con todo el MP40 uy eliminado eliminado se acaba de mandar una eliminación completa eliminación completa por parte del Team Play no le dio perdón al Team de Focus demostró que era mejor la altura fue lo que valió más en este momento el MP40 la cabeza demostró que era mejor táctica que simplemente ir con todo y acaba de eliminar dejándolo en décima posición y con 4 kills colocándolo en una pésima posición para poder quedar arriba de la tabla a los jugadores del Clan Focus a los jugadores del Clan God vamos viendo al Cadeno vamos viendo a Torete vamos viendo a Bardo que en este mismo instante que están en Sky Lodge podrían enfrentarse en cualquier momento a los jugadores que se van acercando mientras Poncho se va apoderando de las costas de Madhouse mientras por el otro lado Saúl mientras Chulo mientras R. Villaden hacen lo suyo buscan las hostilidades intentan detectar a los enemigos y por supuesto acreditarse las kills en esta última partida porque es la última esperanza que tienen para poder representar sus colores mientras vamos viendo a la sexta posición el sexto team el Team Go el Team Play el Team de Ángel que con 4 kills se colocan en una posición relativamente cómoda para poder ser la última partida de Free Fire mientras Luz Gaming ahí está dándolo todo el Team 7 aprovechando de acompañarlos con Lucas aprovechando de acompañarlos a todos con Alan con Capo que se van también por los costados de Madel Wars podrían tener enfrentamiento en cualquier momento mientras Jack TV sobrevive por supuesto al igual que Ipsuka que Tuto están todos a la esquina muy muy esquinado entre Madhouse entre Sky Lodge saben que es la mejor estrategia para poder avanzar llevarse un poco más de puntaje en esta última partida de Free Fire mientras Raptor el Team completo está en Madvilla ahí en la tirolesa yendo para el costado para el lado de Golf mientras Pocha ojo Pocha demostrando nuevamente habilidades Pocha no no hay cuatro kills son las que tiene son las que tiene cuatro son las kills mientras Vidya Mongoda aprovechando de moverse y asesinos también por el otro costado UTM tomando posición va cerrando la zona porque se acerca a la zona de peligro solamente quedan unos segundos y esto va a cerrar y va cerrando por el costado de fila vamos viendo los puentes vamos viendo también a Alan a Luz Gaming que no se queden atrás que también demostraron habilidad durante todo este campeonato durante estas nueve salas durante estas tres fechas mientras por el otro lado Play mientras Ángel también están con todo buscando enemigos en pleno Brasilia no van a dar clemencia no van a dar perdón no van a dar piedad y estoy seguro que van a demostrar habilidad mientras Poncho el Rex se va moviendo también por el lado de Mast House Saúl solito Saúl aprovechando a ir con Chulo dos son los que tienen el chaleco dos de los de cabeza uy comienzan a dispararle el Team Rex empieza a sentirle las hostilidades desde la lejanía Chulo ahí recibiendo recibiendo daño saca a su panda a ver si le puede dar un poco de soporte vamos a ver lo que logran hacer ojo ahí lo que acaba de pegar lo que acaba de pegar Chulo saca el M4 a 1 dispara con todo no le da piedad fue directo al cuerpo tienen que revivir al oponente porque sabemos que se acaba de ir a piso lo acaba de apodar la alfombra porque lo tiró a dormir ojo ahí sacando todo disparando M4 a 1 que se luce por parte de Chulo esa mira por 4 la chulea toda lo sabe uy se manda la kill se manda la kill se manda la kill por parte de Team Rex 2 2 2 son las kill que lo coronan en este instante a Team Rex y ojo que no va a perdonar a nada 3 kills en este momento por los lados el área de Madhouse y al parecer Shark TV cae casi completamente a punto de ser eliminado Tutto Spanish ahí también aprovechando eliminado 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 completamente por parte del Team Rex Rex a Shark TV no pudo hacer nada se fue para la casa lo mandaron a dormir Team Rex se queda con 4 kills demostrando porque ganó la sala anterior y mostrando que sí que sí que sí tiene habilidad en Free Fire vamos viendo a los jugadores vamos viendo el cadeno a Dorete a Bardock por supuesto también a Roberto en esta la última sala de Free Fire vamos viendo también a Poncho el Rex ahí el Team 3 ahí está con todo en la parte de abajo también el Team 4 vamos a ver en qué momento van los jugadores a avanzar con todo vamos a ver estos jugadores cómo lo hacen estos jugadores cómo deciden avanzar porque estoy seguro estoy seguro que van a dar el todo por el todo vamos a ver cómo van a terminar esta partida de Free Fire por el otro lado JN Eric por el otro lado Pro por el otro lado JN Squad también en los costados de Brasilia en la parte de abajo también el señor Go el señor Play y el señor Ángel apoyados de la zona y también Luz que está con todo esperando capitalizar en cualquier momento la esquila para apoderarse de esta sala esta última partida de Free Fire vamos viendo Lucas vamos viendo Alan por el otro lado Capo ojo lo que tiene Capo 4 es lo que tiene de pecho 3 lo de cabeza ya lo saben es lo de chaleco y lo de casco ahí está con todo su defensa y el EP que brilla con el oro 150 al igual que la esquila que se han mandado porque les digo que el Team 8 el Team 9 y el Team 10 eliminados completamente de esta última sala pero nos toca ver a Pochas Pochas que sin querer queriendo se acaba de mandar esas 5 kills y con sus compañeros lo dejan en primera posición con estas 8 demostrando porque son lo que son porque están donde están y por supuesto demostrando habilidad en esta la última sala del Free Fire Star Series de Nonolive vamos viendo en este instante los jugadores vamos viendo en este instante como la juegan todas B98TC JN Eriega vamos viendo a Pro a JN Secuata también intentando quedarse bien dentro de la sala Alcadeno DC Toretto y BC Bardock también ojo empieza a disparar saca la Scar saca la Scar apunta con todo dispara directo a la cabeza no sabe que hacer el oponente empieza a ruchar busca busca con todo pero no logra capitalizar ninguna kill le disparan al Cadeno le disparan al Cadeno por el costado se tienen que meter dentro de la casa sabe que está complicado sabe que está complejo está con el Vata aprovechando de curarse ese chaleco por 4 que perdió 20% por el otro lado dispara con todo está Toretto está el Cadeno está Bardock disparando con todo dentro de las casas del costado de Phil vamos a ver si logra pillar a los oponentes vamos a ver si logra marcarse la unipersonal si logra hacerlo todo por el otro lado Roberto aprovechando de levantar a su compañero sabe que necesitaba asistencia empieza a disparar con todo por el otro lado Bardock por el otro lado Toretto tenemos hostilidades en plena área de Phil ojo saca la M1014 le disparan por la parte de atrás a Toretto a punto de irse a casa a punto de irse a piso nada que hacer a Democlan el team de Alcadeno a punto de ser eliminado ojo que Poncho el Rex también pierde Poncho el Rex también pierde las hostilidades entre Alcadeno y Poncho el Rex ojo ahí nada que hacer están todos en piso a punto de ser eliminados el jugador Saúl del team Rex capitaliza ojo lo que pega 8 kills son las que tienen en este instante colocándolas nuevamente arriba demostrando por qué hace lo que hace al igual que el resto de los jugadores al igual que la garra que le ponen todos en esta última partida de Free Fire pero Poncho destaca nuevamente muestra su habilidad y muestra por qué es el team Rex vamos viendo play vamos viendo en este instante con todo el señor Ángel ojo disparando con esa fama con la mira infla roja moviendo la habilidad de defecto y aprovechando todo esa configuración ganadora que logra apuntar directo al cuerpo del oponente mientras sabe que la zona va a comenzar a pegar y va a dar duro se tiene que ir se tiene que ir sabe que está complejo sabe que está complicado el jugador play empieza a recibir daño pero se protege bastante bien por la casa por el otro lado Luz Gaming desde la parte de arriba tiene que irse a zona ojo que esto va a cerrar en cualquier momento por el otro lado Vidiamon God también con 8 kills están empatados empatadísimos con Poncho vamos a ver lo que hace Luz también porque sabemos que es una excelente jugadora a ver qué es lo que logra hacer Vidiamon God ahí está con todo ojo ahí dispara dispara saca la Scar no tiene piedad no tiene perdón Vidiamon God saca ahí la mira por 4 intenta disparar a lo que está abajo y ojo lo que tiene porque son 9 de las kills en este instante las que tiene en este momento mientras play está al otro lado viendo la distancia los oponentes sabe que están en la parte de arriba se están peleando el todo por el todo los jugadores quedan solamente 17 con vida 30 son los segundos para finalizar esta sala a punto de finalizar este Star Series este enorme torneo acá en Anono Live vamos viendo a Saúl aprovechando de irse a la zona ojo ahí chulo a piso chulo a piso chulo no fue suficiente la Scar y esa mira por 4 a ver si Saúl logra revivir a su compañero a tiempo está complejo vamos a ver si lo reviven a ver si está en buena posición a ver si lo logra revantar lo levanta lo levanta pistola de recuperación bastante bien buen movimiento por el otro lado JN Squad ninguna kill JN hay sequía de kill por estos lados mientras JN está 37 40 de vida la magia del medikit mientras los jugadores de play están comodísimos dentro de zona se acaban de hacer un campamento base aprovechando también los gaming de acercarse con la M249 arma metralla pesada con bonificación de daño a vehículos por el otro lado Lucas por el otro lado Alan también empiezan a disparar empiezan las hostilidades metiendo metralla con todo aprovecha a sacar las famas dispara con todo uy 159 se va a piso 21 más a punto de terminar uy lo que acaba de hacer elimina chulo elimina chulo ojo ahí Luz ojo lo que hizo Luz Gaming su team su team se manda a dos kill dejándolos dentro de los 13 sobrevivientes por el otro lado Pochas por el otro lado Asesinos también intentando buscar a los oponentes ojo ojo Pochas acaba de perder a uno de sus jugadores pero lo que tiene no es normal porque son 10 kills las que se acaban de marcar en esta partida de Free Fire mientras Luz Gaming sobrevive con esa M249 el team play por el otro lado Ángel también aprovechando ahí de disparar uy esa AWM esa AWM que no perdona disparó lo vimos a la distancia mira de Franco tirador ese ojo de águila ese ojo de halcón que atacó a la presa lo bajó a piso y lo dejó en buena posición mientras el team 4 está dentro de los 10 sobrevivientes esto va a cerrar en cualquier momento esto va a cerrar en cualquier momento JN Squad aprovechando de quedarse en último en la tabla ahí en las últimas posiciones a ver si se queda top de tabla a ver si logra sobrevivir esto es entre luz esto es entre luz esto es entre play esto es entre JN Squad vamos a ver vamos a ver cuál de ellos logra capitalizar esta sala y gritar bulla vamos a ver cuál de ellos logra capitalizar y gritar bulla Luz Gaming aprovechando se va a piso se va a piso Luz Gaming eliminada Luz Gaming la capitana se va a piso su compañero Alana tiene que encerrarse solamente queda él está complejo ahí está play también se va a piso JN Squad con 6 kills a punto de coronarse ganador de esta partida son 4 contra 1 4 contra el equipo de Luz 4 contra el equipo de Alana nada que hacer vamos a ver vamos a ver lo eliminan lo eliminan el JN el JN es bulla en Free Fire la skin de bloque se impone JN Squad logra llevarse esta última partida de Free Fire quedándose en primer lugar de esta última sala del Star Series de Nonolive ojo ahí 7 son las kills que se acaba de llevar a JN Squad felicitaciones por coronarse campeona de esta la última la última la última sala del Star Series por otro lado en segunda posición vamos viendo con 4 kills a Luz Gaming mientras en tercera se va viendo Ángel el Team Play ojo ahí porque tiene 5 5 kills en cuarta posición vamos viendo al team de Pochas el team de Vidiamon God ojo lo que tiene porque destaca bastante destaca bastante porque son 10 kills las que se llevó consigo mientras en quinta posición Poncho el Rex no se queda atrás son 8 las kills que tiene encima mientras Bardock ahí luciéndose una es la kill en séptima posición a secas en ceros queda Jack TV mientras Raptor lo acompaña en octava al igual que Maya Ackerman en novena por el otro lado vamos viendo a Focus el Team God en este mismo instante con 4 kills y en última posición el clan de Whatsapp el Team Watts en este instante con su compañero Alan ahí quedándose en onceava posición y terminando con esta partida de Free Fire uy impresionante 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 envíciate cuéntame ¿cómo viste esta la última partida de este Star Series de Free Fire? nada que vi como ahora Whatsapp le viene el karma encima porque la otra vez cayeron exactamente en el mismo lugar pensando que iban a lograr la misma diseña que lograron en la partida del día de ayer la segunda partida cuando le ganaron ahí al Team Focus pero el Team Focus supo hacerla y no lo deletió a todos pero más encima estuvo el equipo ahí de Alex Go haciendo un excelente trabajo ahí desde ese segundo piso nadie los movía de ahí me moví oye impresionante les recordamos para los que preguntan chicos a nosotros al ser el streaming principal tenemos que tener dos minutos de desfase por reglamento para que no hagan stream sniping obviamente así que para todos aquellos que han visto la acción hace unos segundos atrás los felicitamos por estar acompañando a todos sus streamers a favoritos en sus canales de Nonolive a Whatsapp a Luz Gaming a Focus 98 a Chack TV a Poncho el Rex a Maya a Aventura a JNSquad a Raptor Gaming a Moni a WTF a Pochax y por supuesto a Alex Go y he de decirlo también acá su servidor a Memo tu amigo streamer tu amigo youtuber tu amigo caster de Free Fire y cuéntame ya la suerte la suerte está tirada quien crees que podría ser el ganador de este podríamos decir el gran evento el Free Fire Star Series de Nonolive en Vicente pienso que podría ser un gran ganador el team de Focus el team de Focus se la ha marcado toda pero igual recalcando como ahí estuvo JNSquad y el team de Poncho del Rex que estuvieron de 10 de 10 estuvieron ahí en la partida Memo muy impresionante lo que dice por supuesto y les comento obviamente que si nos están siguiendo acá en Nono al igual que a todos los streamers vayan a seguirlo por supuesto también seguir a mi compañero de crónicas envíciate así que vayan a seguirlo ahí a su canal de YouTube envíciate agradecerte por la compañía durante estos 3 días de transmisión has compartido con nosotros has obviamente dado todo tu conocimiento de Free Fire de la comunidad así que agradecerte por estar el día de hoy con nosotros una vez más igual gracias me acuerdo por interrumpirte en la costumbre de los streamings que ahora después de este evento se viene perdóname igual y darle gracias a ti por darme esta oportunidad y espero que también que sea igual yo crezca como ahí como cocaster como caster porque igual siento que igual analizo las partidas al fondo así al fondo igual como tú lo haces porque estás viviéndolo yo tengo que estar ahí viéndolo y no creciéndolo porque estamos viviendo los eSports por supuesto aquí en Nono así que también vayan a apoyar envíciate y les comento que nos despedimos agradecer también a todos los streamer participantes a Whatsapp a Luz Gaming agradecer a Focus a Alcadeno a ShaqTD agradecer por supuesto a Poncho el Rex a Maya Ventura a JN Squad a Raptor Gaming a Moni WTF a Pochas Alex Go volvemos en unos minutos más para poder ver el post-torneo por supuesto y les digo yo soy Memo tu amigo streamer por supuesto gritando nuevamente Tebuya en Free Fire nos vemos nos vemos nos vemos que esto enviarí hasta luego ¡Gracias!